Hay chicas que están conscientes de que van a llegar a hacer un trabajo sexual, pero en otras ocasiones son engañadas y les dicen que van a llegar a hacer otro tipo de trabajo. Posteriormente, las chicas son llevadas a departamentos en los que viven en condiciones de hacinamiento y poca salubridad. Las recepcionistas tienen los teléfonos físicos y ellas les hacen las citas. Tienen contacto con los hoteles a las que las van a enviar y también tienen contacto con los choferes. Las agencias controlan todas sus actividades y las tienen vigiladas. Y en muchas ocasiones tienen unas jornadas totalmente extenuantes en las que llegan a hacer hasta 10 servicios al día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!